Dame por Dios Tu bendición, oh madre mía adorada Que yo a tus pies pido perdón Por lo que tanto has sufrido Ahora que estás en la mansión Una mirada te pido Oh madre querida Ruega por mí al creador Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón que le llegue y que me hiera el corazón Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Mándale a mi corazón que le llegue y que me hiera el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, mira que el amor de madre es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre que era mi única ilusión Mándale a mi corazón un suspiro maternal, un suspiro maternal, mándale a mi corazón que le llegue y que me hiera el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, mira que el amor de madre es tan puro como Dios Madre es tan puro como Dios, mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre que era mi única ilusión.